Y vea, para que ustedes se den cuenta 5 millones de dólares 5 millones de dólares Estados Unidos lo ha confirmado así Hay muchas críticas, creo que La verdad que yo no me podría poner a criticar una eventualidad de estas Porque al final y al cabo es conocer la verdad Lo que estaríamos muy en contra es que Pues, dice acá me salió La gente está Dice acá me salió la publicidad de Epadol Anda como loco el YouTube Anda como loco el YouTube Bueno, si es corta, veala ñañito Si es corta, veala 5 millones de dólares, sí señor 5 millones, dijo Rafael Ni cuando mataron a J.F. Kennedy Yo no sé si ese comentario realmente fue apropiado por parte de Rafael Pero ¿Quién contra Rafael? ¿O quién le dice que se controle? No sé si sea adecuado, pero lo dijo Vamos a ver en qué términos o en qué tonos Pero déjenme les explico un poquito acerca de esto Anthony Blinken Blinken Secretario de Estados Unidos Señaló que como muestra de compromiso a la justicia Y la lucha contra el crimen organizado El Departamento de Estado dará una recompensa económica A quien ayude a esclarecer el asesinato De Villavicencio El Departamento de Estado dará Hasta 5 millones de dólares Al ciudadano que brinde información que conduzca Al arresto o condena De las personas responsables del asesinato De Villavicencio Así lo informó Blinken A través de su red social X La tarde de este jueves 28 Debo aclarar Amigos Debo dejarles en claro esto Dejarles en claro que Esta suma de dinero No es para que ustedes digan Lo mandó a matar el correo O lo mandó a matar el correísmo No Cuidado porque no va a faltar alguien que dice 5 millones de dólares 5 millones de dólares Hasta 5 millones de dólares Es para que casi casi así Así literal La policía necesita Una prueba del 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 Asesino Disparando Una foto O un planeamiento Con voces O sea Quiero dejar en claro Porque no es cuestión de que usted dice Yo sí sé que lo mató ¿Quién? El correo No Porque ese es el El común Ese es lo que se quiso vender Y lo que le hizo daño a Luisa En las elecciones anteriores Pero déjenme decirles que no Basta con eso ¿Ok? Este anuncio se hace un mes y medio Después del crimen Contra el El ex aspirante presidencial Villavicencio fue asesinado Con dos disparos Uno en la cabeza Y otro en el tórax El 9 de agosto del 2023 En los exteriores Del lugar en donde funcionaba El colegio Anderson Al norte de Quito ¡Guau! ¡Qué loco! El colegio se llama Anderson Y qué coincidencia Que Anderson Buscán Supuestamente era la siguiente víctima ¡Uy Dios! Coincidencias en Pascuales El sicario Que atentó contra Villavicencio Falleció el mismo día Debido a los impactos de bala Que recibió por parte Del equipo de seguridad De Villavicencio Su muerte se dio En las instalaciones De la unidad de fragancia En Quito Hasta el momento Las autoridades han capturado 13 sospechosos Y se exploraron 21 celulares Dentro de la investigación Por este caso Sin embargo Aún no se conoce Quien fue el autor Intelectual del crimen Solamente para recalcarles Por ejemplo Por estas Recompensas Que están dando Porque supuestamente Los autores materiales Ya se los tienen Aparentemente ¿Ok? Ahora lo que se busca es Los autores intelectuales Y por eso Estados Unidos En esta cooperación Que han pedido Solicitan O han prometido Dar 5 millones de dólares Hasta 5 millones de dólares Tras el anuncio El presidente de la república Guillermo Lazo Agradeció al secretario Blinken Por el apoyo De Estados Unidos En este caso El FBI Mantiene su colaboración En la investigación Dentro del país Por un pedido Que hicieron El gobierno Y la policía nacional Y agregó Que el Ecuador Merece saber Quienes son los autores Intelectuales De este atroz crimen Para que sean Condenados Y vayan A la cárcel Totalmente de acuerdo No, totalmente de acuerdo Desde la RC Han pedido a la Fiscalía General Del Estado La transparencia Para el caso Además Han anunciado Que su bancada En la Asamblea Nacional Pedirá la conformación De una comisión Que investigue Este asesinato Pero también Lo va a pedir La comisión De asambleístas De De Villavicencio Así que bien Podrían unirse Y hacer una sola comisión Con representantes De todas las bancadas Sería lo más lógico Porque imagínense ustedes Carrillo quiere hacer Una comisión Y no quiere que En la comisión Este el correísmo ¿Para qué? Para culpar al correísmo No pues O sea, también Tiene que estar el correísmo Cosa que están en la comisión De investigación por la verdad Y alguien dice ¿Saben qué? Por gusto Nos atoramos mucho en esto Echémosle la culpa Al correísmo Para que digan ¿Por qué? ¿Y cuál es la prueba? O sea, ustedes solamente Van a salir a decir eso A los medios Porque les da la gana No pues O sea, tiene que haber Ahí también Un tema de participar Yo creo que es Bastante interesante Que esto se dé ¿No? Incluso Rafael Correa Ha manifestado Que el asesinato De Villavicencio Quien no estaba Entre los favoritos Para ganar la presidencia Cambió la historia De la primera vuelta electoral Sus encuestas Les indicaban Que González Ganaba en primera vuelta Luisa y sus compañeros De la RC5 Han pedido a Fiscalía Que se investigue A las personas Que planearon asesinarla El 30 de agosto pasado Esa es otra denuncia Que no le han dado El tratamiento adecuado Y que hablaba De un posible atentado En contra De Luisa Se acabó Se acabó De un posible atentado